¿Quién no tiene obligación de hacer la declaración de la renta? En ningún caso tendrán que declarar el IRPF los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, del capital, mobiliario o inmobiliario, de actividades económicas y ganancias patrimoniales cuando la suma de todos ellos no exceda de 1.000 euros brutos anuales y las pérdidas patrimoniales sean de cuantía inferior a 500 euros. No obstante, deberán presentar declaración del IRPF a aquellos contribuyentes que quieran beneficiarse de la aplicación de las siguientes deducciones o reducciones. Deducción por inversión en vivienda habitual, deducción por cuenta ahorro-empresa o deducción por doble imposición internacional. Gracias. 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 Gracias.